Bueno, y sobre el caso de Alberto Sentíez, conocido como Lord Ferrari, un juez giró orden de apresión en su contra, esto por un presunto jodemillonario cometido a una empresa. La Procuraduría Capitalina ya lo busca en los estados de Morelos, Jalisco, Guerrero, a través, por supuesto, de acuerdos de colaboración. Un juez penal ordenó detener y encarcelar al empresario Alberto Sentíez, cuyos escoltas golpearon y robaron a un joven en Viaducto Tlalpan el pasado 11 de marzo. Sin embargo, esta orden de apresión no es por la agresión que cometieron sus guardaespaldas aquel día. Por este caso, la Procuraduría Capitalina apenas consignó el expediente y espera que en los próximos días le otorguen una nueva orden de captura. La orden recientemente liberada incluye también a su socio y cuñado, José Guadalupe Tostado Jiménez. En este caso, ambos están acusados de prometer a una empresa un préstamo de 30 millones de dólares, por lo que cobraron 18 millones de pesos para trámites. Sin embargo, solo se quedaron con ese dinero. Autoridades capitalinas revelaron que ninguno de los dos ha sido localizado en alguno de sus cuatro domicilios ubicados al sur de la Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación ya los buscan para presentarlos ante el juez que los requiere. A pesar de ello y con el argumento de que su automóvil no tiene nada que ver en la golpiza que sus escoltas le dieron al joven en viaducto Tlalpan, Alberto Sentíez pidió a un juez que ordena a la Procuraduría de Justicia Capitalina le regrese su Ferrari. Es este auto modelo 2015 convertible con un valor en factura de 6 millones 350 mil pesos. Esta imagen fue captada el pasado 15 de marzo cuando las autoridades hallaron el auto en casa de Sentíez y lo decomisaron. El hombre presentó la solicitud ante un juez solo unos días después de que se comprometió a pagarle a Yair, el joven golpeado, sus medicamentos, sus terapias y las cosas que le robaron. Sin embargo, el juez que recibió la solicitud determinó negársela. Uno de los argumentos fue que Sentíez no presentó ningún documento para demostrar que ese vehículo efectivamente es suyo. Es por ello que tanto el Ferrari como el automóvil blanco que manejaban sus escoltas el día de la agresión continuará a disposición del Ministerio Público que investigue el caso. En cualquier momento, Sentíez puede ser detenido y llevado a un penal capitalino. Informó Carlos Jiménez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!